Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y resulta, pase y acontece, que el capo Targela y Sami pues tenía las suyas el hombre supo moverse y llegó a moverse estratégicamente nada más y nada menos que con el testaferro de Nicolás Maduro, ¿cómo les parece? así es señoras y señores, dentro de esta persecución que le arrancaron a Targela y Sami, descubrieron que Alex Nain Sá Morán, el testaferro de Nicolás Maduro el testaferro principal de Nicolás Maduro, tenía sus tentáculos tan largos que inclusive desde allá en la cárcel donde dice la mujer de él, que está pobrecito, pobrecito bueno, desde allá tiene los tentáculos tan largos que llegaron hasta PDVSA yo los compartí a ustedes en un video anterior y les dije, recuerden que ahí, dentro de la información que les traje yo les mencioné que Alex Nain estaba haciendo negocios con PDVSA recuerden que yo les compartí esa información, bueno, los que me siguen desde hace tiempo saben que yo les dije que tenía negocios con PDVSA que él no solamente estaba comiéndose lo de los CLAS, lo de las construcciones y todo esto sino que también tenía que ver con PDVSA ¿bien? resulta, pues así acontece, que periodistas empezaron a destapar ahora que hay un escándalo más dentro de la corrupción de PDVSA que involucra nada más y nada menos que al testaferro de Nicolás Maduro y a su socio Álvaro Pulido Vargas a quien le hicieron un allanamiento como ya se los compartí en una noticia anterior el escándalo de PDVSA que destapó Nicolás Maduro y que lleva involucrado nada más y nada menos que el capo Tarek el Eysami y a sus aliados pues está dando fruto Ewal Echaffenberg, quien es uno de los editores del portal Armando.info publicó en su cuenta de Twitter que hay información sobre primero fueron rumores que iban a arrestar a Álvaro Pulido Vargas en Caracas como parte de las redadas anticorrupción el periodista continuó diciendo que si esos rumores fueran ciertos habrían que repasar todos los casos de Marambio y del general Ochoa en Cuba para figurarse cómo van a justificar el castigo contra el socio de Aliza recientemente la situación parece haber cambiado para Álvaro Pulido Vargas pues también estaría siendo investigado por esta red de corrupción que se destapó en PDVSA y si hablando de la justicia madurista el socio del mayor testaferro de Nicolás Maduro no viaja fuera de Venezuela debido a la jugosa recompensa que puso a Estados Unidos por su cabeza sin embargo desde Caracas él es el encargado del relacionamiento de los círculos de poder y según las pesquisas, Cuchi, el alias con el que se le conoce ejerce la intimidación y la violencia para el control de los negocios según Armando.info después de la captura de Aliza Álvaro Pulido continuó no sólo las operaciones millonarias ligadas al despacho de alimentos para el régimen de Nicolás Maduro que recuerden que yo también les compartí esa noticia sino que añadió que su portafolio la comercialización de millones de barriles de petróleo venezolano mediante decenas de compañías fachadas que en algunos casos todavía tienen deudas de millones de dólares a la estatal PDVSA y que otros han maquillado a su favor las cifras reales del crudo que ha sido transportado a los puertos asiáticos en otras palabras esta gente lo que ha hecho es mostrar, evidenciar cómo se han robado los reales y han dejado una esquela de lo que han sido estos movimientos similares a los de Rafael Ramírez el mencionado portal periodístico informó que Pulido Vargas habría usado identidades datos personales y contactos totalmente ficticios además de haber falsificado documentos de embarque a espaldas de la empresa petrolera PDVSA o sea este tipo es un cráneo y digo es un cráneo porque el tipo se la ha jugado una y otra y otra y otra pensando cómo le quito yo los reales a PDVSA cómo le quito reales a Estados Unidos cómo le quito reales a Maduro y todos están coludidos Alex Saab Álvaro Pulido y los grandes del chavismo yo le pregunto al señor chavista madurista maburrista así es que se gobierna contésteme así es que se gobierna vamos a leer parte de lo que dicen las personas en las redes sociales si Omar Anorquizosa dice pero bueno Maduro y su combo no estaba muy bravo porque ese señor lo tenían en Estados Unidos y es más inocente que un bebé claro mi querida Xiomara el problema es que él lo quiere aquí para que no cante porque es que Alex Saab tiene canciones muy bonitas originales propias y con mucho trasfondo y contenido por eso no le conviene pero no es porque tengan una gran amistad Nicolás Maduro sabe que él no va a tener amigos que él no tiene amigos Elba Coromoto Balsa Llanes dijo eso se sabía que todos están involucrados en la destrucción de Venezuela lógico eso se sabe eso se conoce todo el mundo lo conoce esos son gritos a voces Neira 78 42 dice todos están podridos no hay hueso sano bueno la biblia dice no hay en la tierra ni a un justo ni a un uno ahí está una evidencia porque muchas personas que no tienen principios ven la oportunidad de meterse en un negocio de estos a meterse a trabajar con políticos y de una vez le brillan los ojitos con la intención de cuánto me irá que darme Jesús Acosta 72 dice algo sobre Alex Saab dice lo siguiente ese bicho sabe más que un pescado relleno y tiene toda razón ahora hay versiones que dicen que ya él cantó bueno síganle síganle en y medio dicen allí y la señora de Alex Saab no es otra de las muñecas de la mafia de Pebeza la empresa no cubre sus gastos no 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 ella no es de las muñecas de la mafia ella es de las muñecas de Saab a Hernández 62 esta será como el pimentón está en todos los guisos sí Alex Saab está en todo está en corrupción de las escuelas está en corrupción de alimentos para las escuelas está en la corrupción de provisiones para electricidad está en corrupción de constructoras está en corrupción de los clubs bueno el hombre era un vendedor de lapiceros y de promociones para graduación y de la noche a la mañana plum empresario millonario una empresa aquí una en Hong Kong 10 15 20 empresas eso solamente lo hace alguien que está forrado en billete a costilla de hacer algo deshonesto pero bueno no se le puede pedir pero lástima que que estos que dicen que son musulmanes o que tienen su fe no leyeron el Corán y no se lo leyeron bien porque yo siempre he dicho que muchas veces las personas agarran las religiones como como un escudo y lo digo porque es que precisamente los que están dando mucho que hablar o en estos días son los árabes y los árabes tienen un código que se llama el código de Hammurabi que se aplica en la mayoría de los países izquierdistas no de los países musulmanes donde se dice que si una persona roba se le quita la mano con la que escribe aquí no aquí el que roba se le compra en dos roles para cada mano y si le hace falta un adorno más bonito le compran un Ferrari o un Lamborghini si no preguntenle las muñecas de Tarek bien me despido señoras y señores un abrazo rompecostillas te recuerdo si no has visto todavía el episodio del capo 1 no te lo pierdas el origen el capo 1 el origen donde te hablo de muchas cosas interesantes de la biografía no permitida de Tarek el examen el capo 1 aquí en el canal te recomiendo que lo veas ahora si me despido no olvides visitar mi página web autodidactas millonarios.com si deseas cambiar tu economía y si deseas cambiar tu mentalidad y dale un giro a esa mentalidad de triunfador de triunfadora de empresario de empresaria sabe como lo puedes hacer visita mi canal de youtube de autodidactas millonarios.com bendiciones para todas y todos hasta la próxima y si deseas cambiar de tu mente que te lo pierdas te lo pierdas si ajate el gato te lo pierdas si te lo pierdas de tu mente es un mismo incómodo control es un mismo que lo puedes tener esta mentalidad y te lo pierdas la kleinidad de tu mente que eso Gracias.